Contrataciones de bandas, solo las mejores Festejando nuestro segundo aniversario en Balneario Los Pinitos, compadre ¡Puro Máximo Impacto! ¡Y márquenle compas a los! ¡Ale compas a esa rea! ¡Arremáquese viejo! Escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y ya cambiaste de dirección Y como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algo que es para el mar Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar ¡Arremáquese viejo! ¡Puro Máximo Impacto! ¡Desde mañana los pinitos, compadre! ¡Como son las cosas que! ¡Como! ¡Compadre, me enseñando el segundo aniversario! ¡Se le ponga a Javi! ¡Y jale a la pollera! ¡Se suena la pollera, hijo! ¡Se suena la pollera, hijo! ¡Tú naciste para mí! ¡Y yo nací para ti! ¡Como eslabón de cadenas! Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos toda la vida Corazón con corazón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eso, hijo, cálale como Mikey Y arremáquense la botella, viejo Ay, no, 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 bueno Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho Me parte el alma Pero qué puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Pues se me sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Y ahora quieres volar Y aquí se termina 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 Por no verme llorar Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que hueles en por De tu felicidad ¡Saludad! ¡El segundo aniversario de Máximo Faito, pariente! ¡El segundo aniversario! ¿Qué damos? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué? ¡Qué vale!